Cada día despierto en distintas habitaciones donde doy con mis huesos cuando está saliendo el sol Dormimos poco y más, quemando la salud para llegar al quinto infierno donde cantaré de nuevo ¿Qué pasa gente? Aguacates rellenos de palito de cangrejo ¡Está rico! Un trocito de cebolleta ¡Aguacates rellenos! Quiero un poquito ¿Cómo te molan, eh? ¿Y a tu hermana pequeña? ¡Claro! ¡Este cachito de palito de cangrejo! ¡Bien! Papá ¿Qué? Quiero más palito de cangrejo ¿Te ha dado tu hermana un poco? Sí, pero es que quiero... Pero es que son para los aguacates Si luego te vas a comer mucho, coño, el aguacate Pero por fin... Que eso es lo que vamos a cenar hoy, ¿eh? Aguacates rellenos Sí, pero papá Que yo quiero el más pequeño, ¿vale? Hola, gente ¿Por qué tú quieres ser más pequeño? ¿Por qué? Porque... Porque después ya me pongo llena Y pues... Ponme dos porfis ¿Dos quieres? Sí Vale Dos pequeños, porfa Vale Corto en el medio Gira así un poquito Y ya está Con una cuchara Secamos así la chicha Uno le echas así como si fuera guacamole Aquí ahora le ponemos Como una cucharada y media o por ahí De mayonesa Media cucharada De mostaza en grano El puntito de sal Un chorrito de aceite Y zumo de limón Toma ya, toma ya, toma ya Pues así, ¿para qué los voy a poner más bonitos? Los voy a decorar con no sé qué Así están de lujo Cuidado, gente Y un besazo ¡Gracias! ¡Gracias!